Freestylearon tres contra tres, güey. Y tuve el RC y el PYME. El RC y el PYME. O sea, tú y empezamos a tomar todo un cardamé. No conocías a ninguno de ellos tres. Al PYME, sí. Al PYME, sí. Ya le había tenido una espaculia acá en Joy. Y con él... Ahí estamos ahí. ¿Y al R no lo conocías? No, al R no lo había topado. Pero con el PYME, ya... Con el PYME sí tengo buena relación, güey. Neto, con él hablo todos los días y la ver... Neto. No todos los días, pero pues sí... Sí, acá. Cualquier cosilla. Sí, acá. Cualquier cosilla. En corto. Ahí estamos ahí trabajando. Ah, ¿y qué sentiste cuando el RC empezó a decir ok, acá? Ah, tú... ¿No sentiste que lo empujaste mucho? O sea, nunca... Nunca... Al principio fue que le dije, a ver, di... Algo le dije que dijera y como que no quiso, güey. No me acuerdo qué fue. Pero sí le dije, a ver, di esto y como que no, no. Y... Y ya después como que... Pues el vato tampoco me ubicaba, pues. O sea, si me explico, o sea, este güey qué, pues. Y se vale, pues. Pero pues ya cuando yo me fui, ya fui desarrollando mi personaje, güey. Yo miraba, o sea, el pyme ya sabe qué pudo conmigo. Pues el pyme agarraba cura. Sí. Y yo veía que el RC se reía, pues. Y estaba entrado, me aplaudía. Me decían mis compas, el Kevin y el otro, el fige. Me decían, eh, güey, está agarrando cura el RC. A ver. Sí. Y ya cuando yo decía que, ok. Diga, tu madre. Y ahora voltea y dice, a este güey ya le gustó el pedo de ese, pues. Ya cuando él dije, a ver, digo, ¿qué? Y ya fue en caliente con un gato así, pues. Ya es que siempre dijo, siempre quería decir esto. Dijo a mi, a mi derecha, porque es mi derecha. Ok. Y otra vez acá, pues. Y ya cuando, después de que batallamos, otra le volvió a decir, ok. Y de pronto, o sea, ya con ánimo, pues. Sí, sí, sí. O sea, ya quería él. Entró en confianza, pues. Entró en confianza, pues. Entró en confianza conmigo. Y sí me dijo al final de que, güey, si te la rifaste. Dijo, está chile. Y yo, a la verga, me piñé machín, pues. Sí, pues, no mames. Y hasta le dije, eh, cuando alguna oportunidad donde sea, ya te la sabes. No, Simón, yo que la voy a atacar. Y es tu perro, güey. La verdad está. Le raciste a camaradas. Es buen pedo. Sí, la verdad. Yo quedé así. Dije, no, ese verga sí lo tengo que traer a huevo, güey. O sea, si voy a atacar algún día, voy a traer ese vato al chile. Sí, sí. Porque ya, ya le, ya le toca. Y nunca has tenido competencia aquí, güey. Así que hay otros, otros eventillos que digan, eh, el de allá abajo usted también acá. Ahí se rifa, o sí. Mmm. O crees que la piedra está muy acá, muy monopolizada aquí. Que es la única referencia. No, pues. Es que si hay, si hay más, ¿cómo se llama? Más ligas. Entonces, güey. Pues no es por ser mamón, ni hacerla alzada. Pero si es la más conocida la piedra, pues la neta. ¿Para qué voy a decir que no? ¿Cuánto tiempo tiene la piedra ya? Ya dos años, ya para tres años. Verga. Este, si es la más conocida. O sea, no fue, no fue ni la primera, ni ha sido la última. Pero si es la más conocida que más, más gente pues va, pues. Y, y yo sé que si dicen, ah, freestyle en Culiacán, topan la piedra, güey. Porque yo, yo me ha tocado venir en, 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 en Ubers acá. Y siempre saco el tema acá de batallas. O en cualquier persona, güey. Digo, ah, ubica las batallas, Simón. ¿Qué batallas ubicas? Nada, pues unas que hacen en un parque, pues ya es Palomaya. Y si también me han dicho, unas que hacen en la Rosales. Porque en la, en, en la Rosales fueron las primeras, pues. Sí. Las de, ¿cómo se llama este, güey? Que era de Guamuchil, Pedro. Se llama... Guerra de plazas, güey. Ok. Guerra de plazas fue la primera. Entonces, el morro sí se la rifó machín, güey. Se hizo lo suyo. Se tuvo que ir el morro. O sea, no sé su historia muy bien. Pero se tuvo que ir para Guamuchil. De hecho, el morro siguió con el canal de YouTube, güey. El güey lo sigue gente de Chile, güey. O sea, tiene varias producciones. Si, si tú buscas resúmenes, aparece ese morro. Pues ese morro está chilo, güey. La neta. Pero fue fugaz, güey. Lo que duró aquí. Yo, yo, cuando nosotros batallamos ahí en Tulipanes. Ya conocíamos Guerra de plazas. Pero nunca fuimos. Pues nunca habíamos... Nosotros éramos batallar ahí. Pues nosotros queríamos... Sí. Se peleaban acá de que, ¡eh! No voy a decir para allá. Porque aquí... Nosotros queríamos ser como que la división, pues, de que... A la verga, Culiacán. El norte de Culiacán tiene lo suyo. Sí. Al rato, ¿no? Culiacán del Sur, Culiacán del Norte. El centro tiene lo suyo. Por lo tanto, queremos empezar. Sí, allá, pues, en ese lado. Ajá. Queremos empezar nuestro lado. Sí, por nuestra cuenta de que, no, yo empecé yendo para allá, no. Pues, y... Y no es soberbia ni mamonada. O sea, fue de que... Así salió y así funcionó. Sí. O sea, como en muchos lados. Así de que, no, pues, en el norte, en el sur y así, pues. Y, aparte, la competencia ayuda para que se pongan los pies todos, güey. Porque si de repente alguien se descuida, vámonos. Son competencias, güey. O sea, entre freestyle, entre host, entre organizadores, entre todo. Hay competencia en toda la vida. Sí, güey. Este... Y, pues, en host, güey. Aquí en Culiacán está el Avilac. Y, pues, ese güey hoste a Chilo también. ¿Quién más está de host? Creo que... La Sanji, la novia vocero. Ok. La Sanji en mucho tiempo me ayudaba. Me ayudaba porque, cuéntate, yo... Te instruí acá. Me ponía acá. En Masterclass. Me ponía bien loco. No, no, no es de que me enseñaba, sino que me ponía bien loco en las piedras, güey. Acá para las cuartas, eh. Me dice, eh, ya hosté otro porque yo ando bien, maleta, güey. Y ese era un... Se te iban todas, güey. Y ahí conecta algo, pues, de que antes, güey, yo según hostía había un perro. Pero se me iban muchas cosas. Pues, esta vez en Mochis, güey, que no... No fume nada, güey. Pues, lo hice perro. O sea, tú viste. O sea, a lo mejor... No me habías visto antes, pero me viste la primera vez y viste... Y al 100. También. Y a lo mejor un chiquín te dijo, bueno, pues... Y fue la del RC también la primera vez. Ajá. Y dijo, a lo mejor... De hecho, cuando llevé al pyme, el pyme sí me dijo, eh, güey, trata de... Que no se te pasen tanto los patrones y... Estaste más pendiente. Y yo sé, era que porque andaba bien mal, pues, siempre andabas hostiando con un gallón en la boca. Soñé a mirar bien vergas, pues, pero, pues... Al final de cuentas... Se mete en tu chamba. La neta, sí, pues... Y ya ves, güey. Y ahorita, pues, a que no acá, hasta que hay hermosa oportunidad de chilas, güey. Y hostí de perro. O sea, ya sí la voy a continuar, güey. O sea, ni pedo.